Hola amigos y amigas de Jovey Pasión, el programa de hoy está dedicado a los ensuciados con esmalte dentro de la demostración que el gran modelista Diego López realizó el viernes 27 de septiembre en la sede de la asociación Modelismo Sevilla. Bueno, ahora vamos a empezar a acumular un poquito de suciedad. Lo que da miedo es dejar el avión así y a decir hasta qué punto cuando llode el verniz, se va a tapar o no se va a tapar. Esto es esmalte. ¿Estos son los que tú usas o tienes más? Lo digo para encargar ya el lote. Tengo más, tengo más. Tengo más. Tengo más. ¿Cómo? También se da a sobremate. Sobremate. Lo doy. ¿Por qué doy aquí alrededor de la rueda? Pues da miedo, ¿eh? Lo que estoy haciendo es ir. Si no, enséñale la maqueta al que la ha traído. Pero si esta maqueta de Eugenio no la va a terminar ni nada, tío. Lo que no tenéis que tener miedo, tío. Sí, sí. Esto como... No tenéis que tener miedo. La diferencia del efecto del espalte a óleo es que el espalte deja no más y menos. Efectivamente. Deja como un filtro, una especie de filtro, un poco más que el óleo. Lo puedes manejar de una manera más suave que el óleo. Aunque el óleo lo puedes fundir muy bien entre ellos, ¿vale? Entre los distintos. También es verdad que todos los colores no se comportan igual, ¿eh? El pigmento no es el mismo pigmento en todos los... Hay unos que se funden mejor que otros, ¿vale? Y yo enseñaré el toro por abajo para que se vea el logético. Porque esto también, ¿eh? Como está quedando ahora mismo el guarro. Pero bueno, este es que todavía le falta un montón. A mí le queda, pero vamos. Pero para que veáis este también. Este ahí, este, tú ves ese. Se ve súper guarro. Esto va así de verdad. No es que yo me lo haya inventado. Es que va así. En la foto va así. ¿Vale? Si se te acaba todo el chavo, no lo puedo aprovechar. Gracias. ¿Veis? Yo voy acumulando la suciedad donde me interese, me la voy llevando donde me interese. Lo voy haciendo un poquito rápido, ¿vale? Para que nos dé tiempo a verlo todo, o casi todo. Yo creo que la mosca se me ha quedado por ahí cogida, ¿eh? Era una mosca jamona, ¿eh? Escucha, pues se han apagado la cuota, ¿eh? Ya la voy a apagar más. ¿Cómo lo lleva, Martín? ¿Qué? 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 ¿El qué? Pregúntale a Eugenio. ¡Eugenio! Pregúntale a Eugenio. si no se lo lleva casi todo y me está quedando muy brillante porque es que es brillante como como no 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 luego ya veréis como no queda tan esa era pero que no espero para qué para aplicar un color detrás de otro no esto normalmente esto normalmente no espero esto lo hago así porque además fundirlo con los otros sabes que era que no te va dando otras distintas tonalidades y demás vale no he cambiado de tono he puesto he puesto un marrón rojizo hombre yo voy a retirar aquí un poquito más acuérdate de este lado del aire no si tú sabes eso lo que le pasa que no tiene barniz que no tiene barniz y se queda ahí más la pintura es muy importante que os aseguréis que tenéis la base barnizada por toda la superficie del avión vale porque si no os podéis encontrar la sorpresa cuando estéis trabajando con los esmaltes que se meta la pintura dentro o sea el esmalte se funda con la pintura del fondo vale y os los levante un poquillo vale claro porque nadie ha entrado en todos los sitios vale ahora también te digo que ese pulso no es el mío ostras pero eso ya viene con la eso va de serie eso ya viene de serie también con la práctica y demás yo creo que es una práctica yo llevo un ratillo pintando un ratillo no un año y pico y ya se le va cogiendo ya te atreves hasta hacer los perfilados los negritos yo por supuesto no enseño nada pero que yo creo que sobre todo es que sobre todo es que te tienes que poner vale intentarlo vale mira otra cosa que podéis hacer este es Winterground echáis aquí un poquito y ahora cogeis el Cleaner no si no eso es un limpiador y también se puede utilizar como disolvente de los acrílicos dime gordi cuidado cuidado no vaya a dejar caerse Eugenio explícale como se pone lo del misil mira ahora para hacer manchitas las manchitas de grasa de los dedos todo eso el mismo el streaking vale lo disuelvo previamente aquí y ahora vais dando algunas manchitas sin miedo ninguno ahora luego tenéis que acordaros de sellar siempre porque cuando haga lo siguiente si no he sellado me lo puedo llevar vale que aquí no me quedará perfecto por eso también vale claro incluso otra cosa que podéis hacer dais 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 el barniz perdón el barniz el disolvente vale y ahora cogéis un poquito del streaking y lo ponéis encima y ahora cogéis mientras está húmedo todavía le echan la sí y ahora ya solo con disolvente tocáis los puntitos alrededor de los puntitos vale la cosa es que vayan saliendo muchos matices muchas cositas vale eso no deja cerco eso no deja cerco y ahora cogéis con un pincelito también plano si habéis visto que siempre después vemos aquí siempre descargo el pincel ¿eh? sí creo que la semana que viene me pinto el adias del pigón ya después de en una semana lo he captado eso es complicado otra cosa que podéis hacer va a ir planteando la base esta algo se ha caído por ahí si es dinero para ir planteando la base también podéis hacer otra cosa pues hay un puntito sin miedo de esto de aquí perdón sin disolvente ¿vale? ¿dónde está el wintergreen? lo echáis aquí en una pared de ahí hay unos puntitos aquí en algunos sitios donde sale siempre sin miedo y ahora cogeis un pincel seco o sea no pincel seco sino seco ¿vale? y arrastráis ¿vale? y ahora con el pincel húmedo plano ¿qué pasa compañero? ¿Qué, qué? Los días 5 y 6 de octubre se celebrará en San Sebastián su segundo campus de modelismo estático. El 12 de octubre, el magnífico concurso internacional de Plasencia en su edición número 25. En los días 25, 26 y 27 de octubre en Pliego de Córdoba su primera exposición de modelismo. Si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico que aquí os indico. Suscríbete a mi canal y anima a tus amigos a que lo hagan. Muchas gracias y en el próximo programa veremos la utilización de rotuladores a clicos y lápices acuarelables dentro de la demostración de Diego López.